hola hoy os presentamos a simón es un macho mestizo de color negro más o menos tiene dos años de edad y entró en la perrera día 12 de marzo del 2017 simón es un perro pues muy alegre y viva le encanta jugar con la pelota te la trae cuando se la pides lleva poco tiempo en la perrera entonces está aprendiendo a ir con la correa no ladra se lleva bien con otros perros le encanta que le des mimos es muy muy amoroso nada solo queda que vengas a conocerlo al centro de acogida de animales de mahón